... ...han sido varios puntos los que han venido, entre ellos, y creo que también relevante, un punto fuera del orden del día para pujar por unos activos de Santana. Como saben, Santana mismo está en liquidación y la Administración Concursal ha sacado varias posesiones que tenía la antigua empresa Santana a subasta pública. El Ayuntamiento haciéndose eco y viendo que dos de los activos, de las fincas que salían a subasta, era donde actualmente está la Asociación de Vecinos de Santana y la Asociación de Jubilados Clubensa, ha pujado por estos dos bienes, con el advenimiento de toda la corporación municipal. Creemos que por interés social de estos dos bienes era necesario que el Ayuntamiento pujara para que no quedara también en manos ni especulativas ni de otros agentes, ¿no?, que posibilitaran el seguir haciendo las funciones que está haciendo tanto la Asociación de Jubilados Clubensa como la Asociación de Vecinos de Santana vienen desempeñando. También se ha aprobado ya definitivamente la legislación para la justificación de los ingresos de los grupos políticos del Ayuntamiento y cuatro mociones, dos presentadas por Izquierda Unida y dos mociones también presentadas por dos concejales no adscritos. Bueno, en resumidas cuentas, creo que ese es lo más importante, una de las cosas que más importante era lo que ha venido fuera del orden del día, porque además ayer mismo cumplía el plazo para poder pujar por estos dos bienes y, sobre todo, ese marco jurídico que vamos a tener dentro de nuestra corporación, vamos a ser pioneros dentro de los ayuntamientos en tener un marco jurídico para la justificación de los ingresos de los distintos grupos políticos de nuestro ayuntamiento. Si tienen alguna pregunta más. Había dos acciones también del urbanismo para un convenio con el Colegio de Arquitectos y luego... Sí, uno de ellos es para dar cabida a una orujera que hay en los límites de la estación Linares Baeza y el otro es un convenio que se va a firmar entre el Colegio de Arquitectos y el ayuntamiento para que la documentación, para evitar tantos papeles y que la documentación, una vez que ha sido visada los proyectos han sido visados, los proyectos de obra han sido visados por el Colegio Oficial de Arquitectos en vez de traerlo al ayuntamiento en papel con lo que eso origina de gasto también no solamente papel, sino que tampoco es lo más ecológico del mundo esos proyectos no los manden de manera digital desde el Colegio de Arquitectos con lo cual va a ser más ágil y también nos va a evitar el problema de luego de almacenar tanto papel y evidentemente es una medida mucho más ecológica Bueno, pues nosotros lo que queríamos a pesar de que hemos votado a favor de esa participación del ayuntamiento en la subasta de esos dos locales nosotros queremos insistir en que lo que de verdad sería bueno y nosotros insistimos mucho en esa idea es en conseguir esa cesión de los activos de Santana nosotros somos conscientes de las declaraciones que hizo la delegada del Gobierno de la Junta de Andalucía en Jaén y nosotros no las compartimos en absoluto y no solo eso, sino que además queremos denunciar ante la opinión pública que es que son evidentemente inciertas nosotros desde nuestro partido nos estamos empezando a cansar de la mentira continua y sistemática de la Junta de Andalucía respecto al incumplimiento de unos acuerdos que se tomaron hace seis años y que son muy claros la Junta de Andalucía tiene que invertir en reindustrializar Linares y no lo está haciendo y no lo está haciendo y se está viendo claramente que las políticas que han intentado llevar a cabo no valen para nada entonces nosotros lo que queremos ustedes no han sido capaces déjenos a nosotros pero es que ante eso nos salen con una inversión de cinco millones de euros que dicen que se hará en el 2017 o en el 2018 o a lo mejor no se hace y lo que nosotros hemos hecho ha sido escudriñar los presupuestos de la Junta de Andalucía para darnos cuenta que efectivamente es otra mentira y en los presupuestos de 2017 no hay ninguna partida presupuestaria para atender a una mejora o una inversión en el Parque Empresarial de Santana son 300.000 metros cuadrados de suelo industrial que están desaprovechados y que no solo no se atraen empresas sino que las que estaban han tenido que salir corriendo entonces lo que desde CILUS queremos dejar muy claro es que nosotros hemos dejado ya de estar a la expectativa estamos cansados de este tipo de mentiras porque es que además es mentirle a la cara a las personas después de seis años que no haya nada ahí es una mentira continuada estamos cansados de este tema y nos vamos a dedicar a cada declaración que la Junta de Andalucía porque no se atreve ni a hacerla el consejero nos manda a la delegada no se atreve ni a hacerla el consejero pues vamos a ir la haga el consejero la haga quien la haga vamos a analizarlo y vamos a responderlo con datos y en esta última declaración en 2017 no hay partida presupuestaria para atender esa inversión entonces ya está bien de que nos mientan y luego la otra parte bueno ha habido dos emociones muy parecidas en el fondo de memoria histórica donde yo creo que como hemos dicho creemos que hay que mirar más hacia el futuro que hacia el pasado yo creo que en lo del pasado hay que mirar para atrás para aprender de los errores que se habían cometido pero desde luego no para vivir en ellos permanentemente en este sentido pues nosotros siempre vamos a mirar tendemos a mirar un poquito al futuro y a la sociedad venidera y bueno y la otra parte la siguiente que se ha debatido ha sido sobre el tema del reglamento de la subvención a los grupos municipales que creemos que estaba suficientemente debatido ya nuestra opinión ya lo hicimos el día 22 de diciembre cuando este reglamento se aprobó estamos totalmente a favor no tenemos ninguna pega sobre este reglamento y por tanto la alegación que hace Izquierda Unida pues queremos que no dan lugar en ningún momento y bueno en cuanto a la moción de educación que ha traído Izquierda Unida si es verdad que puede ser muy bien intencionada pero luego los presupuestos no se elaboran en función del PIB que pueda tener una comunidad autónoma o un estado entonces en ese sentido financieramente tenía muchas lagunas que se le dote a la educación de más presupuesto por supuesto pero antes de dotarle de más presupuesto en que cómo nos gastamos ese dinero y de dónde lo quitamos eran cosas que bueno no venía creo que era una de las lagunas que tenía esa emoción cualquier caso y reiterándonos creo que el indulto de Bódalo en este caso sea un problema para esta ciudad y si Izquierda Unida cree que eso es un problema y es prioritario pues creo que se está equivocando en ese sentido el trato que recibimos los concejales del Partido Popular y los concejales de otros grupos en el pleno pasado toda la ciudadanía pudo comprobar perfectamente como los concejales del Partido Popular éramos pseudo apartados de las comisiones por lo que solo tendríamos un representante en cada comisión con la cantidad de trabajo que hay que hacer por esta ciudad y en un gesto que nos parece de total y absoluta responsabilidad lo que hicimos es generar una campaña para trasladar este trabajo que entendemos que es arduo y trasladar las opiniones de los ciudadanos a las instituciones y dijimos que lo íbamos a hacer en el pleno me parece una falta de respeto una vez más donde para el Partido Popular se aplica la parte más estrecha del embudo y para otros la parte más ancha ¿verdad? y denunciar denunciar el trato que estamos recibiendo los concejales del Partido Popular consideramos que no nos merecemos incluso las intervenciones del público en las que dice que aquí detecta actitudes fascistas vinculadas a que un grupo determinado se abstenga en una moción no es abstenerse en una ley no tenemos esa potestad esta que ha firmado ha votado a favor o en contra de leyes conoce perfectamente cuáles son sus competencias en el ayuntamiento el grupo municipal se ha abstenido en una moción de la concejala no escrita vinculada a la retirada de símbolos franquistas en la que estamos totalmente de acuerdo y así lo hemos hecho en todos los sitios donde se ha llevado la moción lo que no entendíamos era una moción reiterativa que ya se estaba cumpliendo que apenas parece ser perceptible en nuestra ciudad se traiga de nuevo con el único ánimo de bien protagonismo o de bien de reivindicar algo que ya se está construyendo en cualquier caso como estaba aprobada desde hace ya cinco años a quien debería de haberlo hecho era en la comisión competente y exigírselo al equipo de gobierno como no puede ser de otra manera y volver a comprometer a los grupos a los grupos municipales en cuanto al reto de falta de de respeto que el señor alcalde accidental ha manifestado vinculado con los concejales del partido popular nosotros estamos haciendo un trabajo profesional meticuloso de muchas horas entregados totalmente a esta ciudad en la que tenemos derecho derecho a decir de forma respetuosa como así fue nosotros no acusamos a nadie nosotros dijimos que teníamos indicios de que se estaban cometiendo irregularidades y que si los detectábamos íbamos ahí donde procedía que al juzgado es verdad que como ha dicho la portavoz Ángela Hidalgo recibimos un trato bueno por parte de los funcionarios luego quiero reseñar poner en negrita y subrayar que este grupo municipal en ningún caso y bajo ningún concepto y en ningún momento ha ido en contra de ningún funcionario están al pie del cañón trabajando con mucha profesionalidad en sus distintos departamentos otras cosas son las actitudes y el oscurantismo la falta de transparencia que este ayuntamiento viene ejerciendo no ahora en esta legislatura que llevamos dos años no llega todavía pero si a lo largo de tiempo y solo hay que darse un paseo por las redes sociales por el proceder del equipo de gobierno donde los concejales del Partido Popular estamos registrando una gran cantidad de iniciativas unas por escrito otras en comisiones donde recibimos la callada por respuesta entonces denunciamos este trato de desventaja vinculado con los concejales del Partido Popular estamos haciendo nuestro trabajo estamos de forma humilde pero entendemos que competentes al servicio del pueblo estamos trasladando las quejas del pueblo al máximo órgano de representación de este municipio como es el pleno del ayuntamiento no hubiera gustado que el equipo de gobierno no hubiera respondido a estas comisiones porque a estas preguntas perdón porque podría ocurrir que como las hemos hecho distintos concejales por distribuirnos el trabajo no tengamos la respuesta que necesitamos en esa comisión salvo que volvamos a hacer más trabajo y que estos concejales tengan que trasladarlo a la persona que en un momento se hizo responsable de esta pregunta hubiera sido mucho más honesto más natural más limpio que aquí se hubiera dado respuesta a estas preguntas que tampoco entrañaban tantas dificultades eran simple y llanamente una actitud de diálogo y de respeto a la voz del pueblo que en esta ocasión ha trasladado el Grupo Municipal Popular muchas gracias gracias